¡Suscríbete al canal! Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta, hay que ver cómo empieza uno el día y el mes, el mes de septiembre. Ya saben que esto es el Toro Televisión y es que en el fondo lo que pasa es que me estoy riendo. Me estoy riendo porque normalmente este gobierno de Peter Sánchez es capaz de una genialidad por día, pero hoy ha sido capaz de dos. Hoy es un día grande. Empezamos esto de septiembre de maravilla. La primera de las genialidades, dice, bueno, la vuelta a la escuela. Bueno, ¿y qué haremos cuando un niño de positivo? ¿Qué harán los padres? Tendrán que quedarse, si el niño es pequeño, lógicamente tendrán que quedarse cuidándolo en el hogar, lógicamente. Y bueno, entonces, ¿esto cómo lo van a asumir en las empresas contratantes de ese padre o de esa madre que tiene que quedarse en casa para cuidar a su hijo que ha dado positivo en la escuela o en casa o donde sea? Y dice, bueno, muy fácil, va a ser baja laboral. Bueno, baja laboral. Ya saben que estos procesos suelen ser largos. Los hay de nueve días, los hay de quince y los hay incluso todavía peores. Son los menos, favorablemente. Bueno, y dice, ¿y qué pasa cuando al niño lo manda al colegio a casa porque en su clase ha habido tres positivos, aunque él no lo sea, y han declarado una cuarentena parcial de una de las clases del instituto? Ah, entonces, ahí no hay cobertura. Bueno, pero oye, vamos a ver, esto no tiene ni pies ni cabeza. Efectivamente, no tiene ni pies ni cabeza. Es una medida completamente irrisoria ante la que no esperamos, pero puede muy bien ser, avalancha de niños enviados a casa porque arrecia la enfermedad. De la enfermedad tengo que contarle los datos del mes de agosto oficialmente contados. Resulta que en el mes de agosto hubo nuevos infectados, 462.858. Agosto negro, agosto récord. ¿Y ven ustedes a su alrededor que en septiembre esa circunstancia penosa de agosto haya mejorado? No, para nada, no ha mejorado. Bueno, pero entonces, ¿qué hacemos con los chicos? Bueno, o con los padres de los chicos, mejor dicho. Hombre, baja laboral si el niño da positivo. Ya. Y si el niño no da positivo pero tiene que estar en casa, ¿quién le cuida? Ahora, algunos que tendrán soluciones a mano. Otros, muchos, no las van a tener. El gobierno, sin embargo, en lo que está es en dar y dar y dar a la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, ahora, Sanidad no da datos de las últimas 24 horas. Las da cuando les conviene. Ayer recogían los del viernes al día lunes. Hoy no tenemos todavía datos. En cualquier caso, como Madrid sí da datos, pues hay caña. Por ejemplo, Madrid está contando que tiene un tercio de los contagios que se han producido en las últimas fechas en España y que tiene un 42% de los muertos que se han producido en ese mes de agosto. Bueno, pero los otros prefieren no dar datos. Los otros prefieren que mantengamos aquí. La sensación es que uno, como los navegantes, que tienen que hacerlo por enfilación, mirar si el faro de no sé dónde o el cabo de no sé dónde, dónde tercian las líneas y ahí se encuentra la embarcación, pues nosotros tenemos que hacer lo mismo después de tantos meses con la pandemia. Y hoy los elementos de reflexión sobre dónde están las cosas no pueden ser peores. Por ejemplo, la Junta de Castilla y León ha decidido poner Salamanca y Valladolid en la fase 1. Aquella fase, ¿se acuerdan? La primera, la fase 1. Han retrocedido a la fase 1. Está prohibido consumir en bares. No hay medidas respecto a poder deambular por las calles, pero sí se han restringido severamente las reuniones. Y cuando eso pasa es porque hay una preocupación entre los consejeros de Castilla y León a propósito del avance del coronavirus en ese territorio. Cataluña, segundo territorio del que les quiero hablar. Bueno, pues en Cataluña, ¿qué ha sucedido? Que este Torra, que está allí por accidente, por casualidad o por lo que demonios haya querido ser, por la inacción de la justicia, por la falta de impulso de Pedro Sánchez, en que desaloje porque le van a inhabilitar. Lo sabe él, lo saben todos, lo sabe Puigdemont, lo sabe todo el mundo. Eso se va a producir dentro de los primeros 15 días de septiembre, pero de momento él sigue ejerciendo como presidente de Cataluña. Ahora dice que lo más importante es la salud de todos. Está en ese asunto, pero bueno, la cuestión es que hoy ha decidido Torra ampliar 15 días más las restricciones para Barcelona y para Lérida. Eso será que, como en Castilla y León, las cosas en Cataluña tampoco pintan bien. Los afectados, Cataluña va dando datos, pero los afectados en el día de hoy no son nada halagüeños. Tercera comunidad de este país que demuestra que la situación está más que preocupante. Canarias, donde ya saben que van una hora menos, pero en cualquier caso a 24 horas de abrir los colegios y de empezar a recibir a los niños, el presidente de Canarias ha decidido dar un frenazo y retrasar, de momento sin edíe, lo más próximo el día 15 de septiembre. Pero el ingreso de los niños en los colegios previsto para mañana se va, por lo menos, a trasladar al día 15 de septiembre, si no más allá. Esto ha supuesto un inconveniente enorme para los padres que confiaban que habían hecho sus planes laborales y que contaban con que los niños estarían mañana en el colegio. El frenazo tampoco cabe en cabeza que un político asuma ese coste de imagen y de prestigio de dar el frenazo en la entrada de los niños a los colegios. Se hace porque no se han tomado en muchos colegios las prevenciones que la administración les ordenó tomar. Eso es evidente que conlleva una falta de control de las autoridades canarias que no se personaron en esos centros para ver si estaban las cosas como les habían dicho que las tenían que tener. Pero es evidente que un político, sea de la formación que sea, no toma una decisión así, que es muy impopular, sino está aterrorizado ante la evidencia de que ni siquiera las medidas previstas estarán disponibles mañana. Bueno, así que tenemos Castilla y León que baja fase 1 a Valladolid y a Salamanca. Tenemos Cataluña que prolonga 15 días más y ya veremos las medidas restrictivas de las libertades en Barcelona y en Lérida. Y tenemos Canarias donde se retrase la entrada a los colegios porque no se han tomado las medidas. Todo ello son elementos que permiten, si ustedes me lo consienten, poner en duda el método practicado para el control de la enfermedad, al menos en esos territorios. Y voy a permitirme incluir a otros que están cada día en boca de todos porque tienen más contagios, tienen más ingresos hospitalarios y tienen más personas en las UCIs. Así es que en esa situación es cuando llega la segunda genialidad de nuestro presidente Peter. Nuestro presidente Peter tenía hoy entrevista acordada o masajeo acordado en la cadena SER. Bueno, pues ahí ha venido la segunda genialidad. Después de la genialidad de que si los niños vuelven con el positivo propio, los padres tienen derecho a baja laboral, pero si vuelven porque la clase entera o el colegio entero entra en cuarentena, entonces apáñense. Resulta que va Pedro Sánchez a los micrófonos de la cadena SER y dice que el rebrote de contagios, eso es culpa del relajamiento de los ciudadanos. No digo que en cierto modo no sea verdad. Ha habido relajamiento de algunos ciudadanos, en su mayoría jóvenes, en algunas reuniones familiares, el ocio nocturno, todo eso es verdad. Pero decir que el rebrote de contagios se debe solo al relajamiento de los ciudadanos es un insulto, es un insulto. Sánchez, salga usted de la Moncloa, pasee por las calles de Madrid y va a ver a todo el mundo con mascarilla. Vaya usted al metro y va a ver a todo el mundo con mascarilla, tratando de guardar la distancia. A veces es verdad que no se puede, pero tampoco. Es responsabilidad del ciudadano siempre. Hay un vacío de acción de las administraciones, en primer lugar de la suya y luego de las autonómicas y en algunos casos también de las municipales. Pero hombre, Sánchez, no diga que la responsabilidad del rebrote de contagios es del relajamiento de los ciudadanos, porque usted ha vivido con enorme relajamiento el problema que tienen los aeropuertos con conexiones internacionales de España, el de Madrid, el de Barcelona, el de Málaga, el de Alicante, los Canarios, los de Mallorca, porque sabe, usted no ha querido tener medidas de control efectivas en esos aeropuertos y eso está demostrado, está aprobado durante todo este verano, ha sido ingreso de positivos, ha sido ingreso de contagiados. Las medidas que ha decidido tomar su gobierno Sánchez para que los ciudadanos que deciden moverse por el mundo y fijan su destino en Madrid, en Barcelona, en Palma o en Tenerife son ridículas y no tienen nada que ver con las que se toman en los aeropuertos europeos, por ejemplo, o americanos, si ustedes lo quieren. Las medidas que ha tomado el gobierno Sánchez para que los temporeros que acuden a la fruta, etcétera, 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 como cada año, por otra parte, digamos que hay unas conexiones casi pueblo a pueblo de gente que viene en autobús desde Rumanía o desde donde sea a la temporada de la fruta o a la temporada de la aceituna o a la temporada de la naranja, da igual. Eso está descontrolado. ¿Qué decirles de la inmigración ilegal, de los que llegan en patera? Y es más, no solo hay indiferencia o una especie de no querer entrar en el tema por parte del gobierno de Pedro Sánchez, sino que hemos comprobado y aquí les hemos venido contando innumerables veces el nombre de una ONG que tiene un contrato por el que cobra del Ministerio del Interior para diseminar a los que llegan en pateras a Murcia o Almería y que aparezcan en Navalmoral de la Mata. Anda que no hay kilómetros. Desde las costas de Almería hasta Navalmoral de la Mata. Se le lleva allí, luego se mira para otro lado y esa persona todavía la busca la Guardia Civil. ¿Se acuerdan? El que produjo el brote, el famoso brote de Navalmoral de la Mata. Ha habido otros casos, en Algeciras ha habido unos cuantos, en Málaga ha habido unos cuantos, en un montón de provincias españolas. Así es que, francamente, hablar de que la responsabilidad del rebrote es el relajamiento de los ciudadanos, resulta insultante, resulta agraviante, resulta desconcertante y desde luego demuestra que no, que el presidente del gobierno no está precisamente, no viaja lo suficiente por las calles de España y no está lo suficientemente informado de lo que ellos, la administración, las diferentes administraciones, bajo su tutela, como líder político del país, podrían haber hecho y no hacen. Hoy hay unas imágenes alegres, ahora las vamos a ver, de un paciente que por fin pasa a planta. Es en Mallorca. Esta persona llevaba 159 días en la UCI por culpa del COVID. Le hacen pasillo como si hubiera ganado la liga. Y esto lleva innumerables reflexiones. Me alegro, pues como todos ustedes, nos alegramos enormemente de que este paisano, pues su salud mejore, lamentamos que tenga que seguir hospitalizado, pero bueno, oye, pues tiempo al tiempo. Luego veremos cómo el sector sanitario se dedica a reponerlo, porque uno después de 159 días de UCI sale bastante lastradito. Pero bueno, en cualquier caso, le deseamos lo mejor, por supuesto, por supuesto. Y algunas reflexiones deberíamos hacernos sobre algo que tienen muy en cuenta los analistas del COVID, los analistas que comparan datos y algo que hace que España salga tan mal parada en ese contraste de datos, ¿por qué son más largas que en otros países las estancias de los enfermos del COVID en España? ¿Por qué son más largas que, por ejemplo, en Italia o en Francia, siendo la enfermedad, pues similar, atacando los pulmones aquí, allí, en cualquier otra parte, y con los mismos tratamientos de los que se dispone en la sanidad público-privada, tanto española como italiana, como francesa o como de donde sea. Esa es una circunstancia sobre la que no se reflexiona como tantas otras, porque ni tenemos expertos dentro del gobierno que asesoren las acciones del gobierno, ni al parecer los tenemos fuera, porque estamos todos como muy a la sopa boba, como si no dependiera de nuestra actitud el que las cosas cambien. Bueno, hay una persona que de esto sabe muchísimo y que ha sido una mano a la que un servidor se ha aferrado en las partes más difíciles y en las menos difíciles de toda esta ya larga pandemia y ahora en la segunda oleada también quiero que sea así. Don César Nombela, que es científico, que domina el campo de la microbiología y al que hoy tengo innumerables preguntas en esta mesa que le quiero pues hacer. Muy buenas tardes, don César. Buenas tardes. Y feliz septiembre. Feliz retorno. Eso es, feliz retorno igualmente. Vamos a ver lo primero de todo, para que los negacionistas queden oscurecidos, porque aquí falta información. Yo me voy a proponer extender imágenes como la que ahora vamos a ver. Vamos a ver la imagen de un pulmón sano normal, de cómo es hermosamente transparente y vamos a ver al otro lado, a su derecha, señores telespectadores, un pulmón gravemente afectado por el COVID. Como ven ustedes, es pues molécula, molécula, célula a célula invadido y destruidos los dos pulmones, los dos pulmones de este individuo. Don César, hago bien en enseñar estas cosas, en que la gente tenga una idea clara del daño que puede hacer el COVID. Yo creo que sí, la verdad es que estas imágenes son muy evidentes de que se trata de un virus que realmente afecta al aparato respiratorio. Científicamente sabemos además cómo lo hace, cómo se introducen en las células del tracto respiratorio, especialmente el pulmón, cómo también puede llegar a afectar a otras zonas de otros órganos. Posteriormente, cómo la infección comienza en las vías respiratorias superiores pero acaba produciendo esas neumonías bilaterales. No es ninguna broma ese virus y desde luego bastaría con repasar las cifras de cómo la pandemia está votando en muchísimos lugares del mundo en estos momentos. Claro, pero como no nos dejaron ver el dolor, el sufrimiento, los ataúdes, los muertos, pues hay muchos, especialmente jóvenes, que han producido no pocos rebrotes por actitudes irresponsables. De haber tenido una idea más clara de cuál es el proceso de afectación humano que produce el COVID cuando está en fase de gravedad, pues a lo mejor, a lo mejor estaríamos más cautelosos en nuestro comportamiento social. Pero vamos a la microbiología. Dice Salvador Illa, el ministro de Sanidad, que va a haber vacuna a final de año o a principios del 2021 y lo dice escasas horas antes o después, da igual, de que la Organización Mundial de la Salud haga una advertencia pública, ojo a la vacuna, ojo a las vacunas, porque esto tiene que ser un proceso tranquilo y tiene que ser un proceso de mucho contraste y aquí se está queriendo correr demasiado. Es como yo interpreto esa declaración de la OMS. ¿Cuál es su opinión? Mi opinión es que el esfuerzo en pro de una vacuna es inédito. Nunca se ha trabajado con esa intensidad, con ese grado de inversión, nunca se ha trabajado en múltiples estrategias de posibles vacunas. Dicho esto, eso nos aproxima con mayor probabilidad que haya alguna que sea suficientemente eficaz. Ahora bien, nos falta en todas, incluso las más avanzadas, la etapa decisiva, lo que se llama en ensayos clínicos fase 3. La fase 1 y la fase 2, pues que incluso en este caso de las circunstancias especiales se están haciendo ahora simultáneamente. Fase 1 y fase 2, probar que se puede inyectar esta vacuna, casi todas son inyectables o todas las que están en pruebas. Se puede inyectar esta vacuna a las personas sin producir demasiados efectos negativos, tanto seguridad. Ahora, la fase 3 es en la decisiva y en esa fase hay que vacunar a 30.000. Vacunar o bien con vacuna o bien con placebo. Y hay que demostrar que los vacunados están más protegidos. ¿Y en qué grado? Porque es muy difícil pensar que una vacuna proteja al 100%, no las hay. Pero en esta, pues vamos camino de considerar al suficiente, a lo mejor, un 50% de protección. Pues bien, esas fases 3, que son las esenciales, se están ya empezando con al menos dos o tres de las vacunas que están en cabeza. ¿En dónde? Pues se están haciendo en lugares en donde la infección, la pandemia, está mucho más activa que en España. Pensamos que en España está así, pero en Estados Unidos pues hay una transmisión más intensa, en muchos países iberoamericanos, Brasil, Argentina, México, hay muchísimo y ahí es donde se van a probar esas vacunas y ahí está la prueba de fuego. Por tanto, me parece un poco aventurado decir en diciembre vamos a poder vacunar porque todos los expertos recomiendan y recomendamos administrar una vacuna que no sea eficaz, que pueda además tener algún efecto demasiado malo porque no se haya probado lo suficiente cuando se administra a tal cantidad de personas. Hacer todo eso pues requiere tiempo, requiere un gran esfuerzo y hay que esperar los resultados. Los resultados pueden no ser tan favorables. A pesar de, como digo, el esfuerzo está siendo tan grande que hay muchas cosas por despejarse, pero yo creo que estamos ya entrando en etapas decisivas. La mayor parte de esos ensayos es fase 3 que como digo hay que vacunar a 30.000, sea con vacuna o sea con placebo, es decir, con un producto que es una disolución inerte, que no es activa y comparar. Hay que demostrar que los vacunados no se infectan y los placebos sí que se infectan o se infectan en mayor cantidad. Todo eso está iniciándose ahora. Necesitan como mínimo tres meses. Vamos camino en un futuro seguramente de contrastar en fase 3 vacunas ya existentes con otras. Por tanto, el proceso es muy grande. En ese sentido, pues, incluso que se haya anunciado que en España se va a hacer un ensayo de una vacuna en fase 2 que es una compañía muy competente y muy líder que va a hacer ensayos entre los hospitales, pues está bien que se haga algo en España, pero eso no significa ni que vayamos a tener la vacuna por eso ni que vayamos a tener nada. Hay que ser cautos y hay que esperar los resultados y como yo digo, hay que seguir apostando por fármacos. Hay muchos fármacos en estudio, en ensayos clínicos que pueden contribuir a combatir la infección. No hay que conformarse exclusivamente con la vacuna ni la vacuna está asegurado que sea esa panacea que algunos plantean. Desde su punto de vista, profesor, ¿se hace el seguimiento adecuado a los pacientes que superaron el COVID, por ejemplo, con Rendesivir o con hidroxicloroquina, sobre las consecuencias de ese tratamiento masivo en circunstancias de enfermedad grave? ¿Se está haciendo un seguimiento adecuado? ¿No extraña un poco no ver publicaciones que adviertan sobre consecuencias posteriores? Hay algunas publicaciones que están documentando, por ejemplo, que algunos que han superado la infección se han vuelto a reinfectar. Hay algunas publicaciones que están empezando a documentar la duración de la inmunidad que se supone que la inducían. Hay un esfuerzo científico grande, pero es que siguen quedando muchas cosas por saber. se tiene, por ejemplo, que establecer mejor, cada vez nos vamos aproximando más a entender si los perfiles genéticos de muchas personas les hacen más o menos susceptibles. Estamos encontrando algunos datos, pero efectivamente estamos en un esfuerzo científico sin precedentes, pero también en una pandemia sin precedentes que ocurre a estas alturas de la historia y con la que tenemos que seguir luchando. Por eso, lo mejor que pueden hacer los gobiernos y demás más que prometer el paraíso vacunal pues es asegurar lo que usted estaba comentando antes, medidas de protección, medidas de control de los contactos, medidas que nos induzcan a todos y cada uno de nosotros a ser suficientemente precavidos como para no infectarnos y si hemos llegado a infectarnos no infectar. Y ahí esas medidas son muy prosaicas si se quiere. Es la mascarilla, es la higiene, es la distancia, es asegurarse todo lo que estamos comentando todos los días que efectivamente puede resultar aburrido, pero ni mucho menos está superado. Por eso efectivamente usted comentaba que quienes niegan que esto sea algo tan real pues debieran tenerlo en cuenta. También podemos decir que en España efectivamente estamos teniendo un preocupante incremento de casos con los que no contábamos pero también es verdad que se hacen más test, que se detectan más gente y que la ocupación hospitalaria es menor que lo fue en esos intensos meses de marzo y abril a los cuales llegamos porque no se tomaron las precauciones cuando se debieron porque el haber establecido esas medidas tan drásticas de confinamientos el 18 de marzo pues fue debido a que algo que se debió haber intentado desde últimos de febrero que ya todo lo indicaba que había que proceder así pues no se procedió se dio el vía libre para que el 8 de marzo hubiera manifestaciones y todo eso diseminó muchísimo el virus con medidas muy drásticas se doblegó la curva y ahora pues estamos en estos rebrotes que realmente tenemos que estar muy conscientes de que combatirlos depende de todos y cada uno de nosotros y por supuesto las administraciones tienen que poner a punto este rastreo este seguimiento simplemente esa aplicación que ha desarrollado la empresa Indra y que está disponible y sin embargo apenas se puede usar en unas pocas comunidades autónomas todas de manera que que ni siquiera los medios más a mano de seguimiento de control de evitar que quien tiene indicios de contagiar o de poder hacerlo por haber estado expuesto a contagiarse pues que que se aísle lo suficiente para cortar esa cadena porque a pesar de todo pues todavía la cantidad de afectados que hemos tenido pues no pasa cifras que podamos esperar que se haya inducido la inmunidad en gente suficiente para prevenir la infección con mayor eficacia doctor mire acaban de salir datos de sanidad yo decía antes que no no se tenían bueno ya se tienen y son buenos los datos de hoy en las últimas 24 horas lo digo tal cual lo leo son 2.731 nuevos contagios en 24 horas son buenos datos porque venimos de días de 7.000 de 6.000 de 5.000 y muchos etcétera lo cuento con toda la cautela porque luego ya me ha pasado alguna vez encuentro un comunicado de sanidad que dice pero esto sin contar Cataluña Madrid el País Vasco y Castilla-La Mancha claro y entonces dice pues chico he hecho el canelo contando vuestra información de todas maneras yo se la transmito oficialmente sanidad comunica que en las últimas 24 horas 2.731 contagios nuevos bueno continuemos con nuestra charla yo no le doy explicación a la comparativa de un gráfico muy simple entre los casos que se produjeron en la primera y la segunda oleada y en el tiempo intermedio de España y de los principales países de nuestro entorno vamos a ver si le parece el gráfico el español la primera parte la primera oleada o la primera pandemia cruel sí que tiene un reflejo casi casi espejo entre el número de casos y el número de fallecidos con una especie de corrimiento temporal que se especifica en el tiempo que necesita el virus para agravar nuestra salud luego llegamos a la fase esta meseta de poco problema en el número de casos y de pocos fallecimientos y después llegamos a una pirámide o a media pirámide ya veremos hasta donde llega espero que se quede mucho más corta que la primera de número de casos y una constante de fallecimientos si comparamos estos mismos datos con Italia por ejemplo sería exactamente el mismo gráfico en su primera parte hasta llegar a la meseta y luego ellos han hecho también una meseta un poco más elevada en cuanto a nuevos casos pero con muy pocos fallecimientos algo distinto a lo que ocurre en Francia en Francia la fase de los casos de contagio se parece bastante a la nuestra aunque es inferior y la cuestión de los fallecimientos también van mejor que nosotros usted profesor se da alguna explicación relativa al virus quiero decir de por qué la segunda oleada es tan distinta y de por qué países del mismo entorno de temperaturas y de costumbres pues tienen tan diferente trazo en cuanto a la estadística la verdad es que la pregunta que usted formula puede tener muchos factores condicionantes por eso yo no creo que tenga una respuesta inequívoca lo que sí es cierto es que en esta segunda oleada en todos los países pues ha afectado en general a personas como promedio de menos edad es sabido que este virus suele ser más virulento afectar a las personas de edad avanzada y especialmente si tienen patologías concurrentes por eso fue tan tan terrible la situación que tuvimos en España con esa afectación tremenda de residencias de ancianos y demás que todavía pues nos llevará mucho tiempo establecer qué es lo que pasó y se han pedido auditorías por parte de mucha gente auditorías que realmente revelen qué es lo que pasó pero efectivamente esta nueva fase de contagios lo llamemos rebrotes o lo llamemos lo que sea pues parece que afecta a gentes de menos edad podríamos preguntarnos si el virus ha evolucionado a una menor virulencia esa es la cuestión que todavía no se puede establecer con seguridad pero que podría haberse dado efectivamente una mayor adaptación del virus porque los agentes patógenos a veces su adaptación significa matar menos porque en el momento en que son muy letales pues naturalmente sus posibilidades de propagación disminuyen eso tampoco está demostrado si está si se ha podido hacer seguimiento por ejemplo genético de las cepas del virus aisladas algunas se han establecido en las etapas posteriores con más con más eficacia no parece que sean más virulentas tampoco está claro que lo sean menos en fin hay que buscar varias explicaciones yo creo que la fundamental estaría en la naturaleza de los afectados ahora la segunda parte de su pregunta ¿por qué en España estamos peor? bueno pues ahí ya tropezamos con con las circunstancias que nos han acompañado y que hacen que nuestras cifras en todo en este sentido en todo desde lo que es el desarrollo de la pandemia la evolución de la patología la propia afectación económica y todo lo demás pues nos ha impactado de una forma tremenda he oído anteriormente su exposición hablando de controles que no se han hecho entradas que han podido venir desde la inmigración ilegal hasta un poco seguimiento de los aeropuertos y demás quizá eso ha hecho que esta segunda oleada también en España pues estemos peor que en algunos otros países aparte de que quizá la propia disciplina y demás pues se mantiene más en otros lugares que en nuestro país tenemos tenemos en todo caso que sacar la conclusión seguimos necesitando medidas preventivas seguimos necesitando aplicarlas con eficacia para no tener que parar la economía porque eso sería todavía más terrible tenemos que aprovechar todos los procedimientos que nos ofrece la ciencia especialmente los análisis de la presencia del virus el famoso test por PCR que ahora además se sigue perfeccionando porque están saliendo algunas pruebas que no son PCR que son más rápidas incluso más baratas y que pueden establecer en pocos minutos y ser aplicadas por por mucha gente que no sean precisamente muy especializada para detectar personas afectadas por el virus esas medidas las tenemos por delante ojalá que lo que hemos dicho de las vacunas pues los mejores pronósticos se cumplan o por lo menos los pronósticos razonablemente buenos y lleguemos a tener vacuna en no mucho tiempo aunque no sea muy eficaz y desarrollemos inmunidad pero las medidas de control de seguimiento son imprescindibles y esa energía en su aplicación es la que los gobiernos tienen que tomar con mucha decisión y con mucha claridad es verdad que en España nos surge una circunstancia que no tiene otros países tenemos 17 sistemas sanitarios tenemos un gobierno que a veces ha tomado el mando y otras veces está rechazando el tomarlo y dice que apoyará ese tome de medidas bueno pues una vez que tenemos eso apliquemos la máxima coordinación para ser lo más precisos y que desde luego en los medios de comunicación ustedes no se cansen de transmitirle a la gente que cada uno de nosotros somos el factor fundamental para prevenir los contagios evitar contagiarnos y si nos hemos contagiado evitar contagiar profesor un placer enorme reencontrarnos ya en septiembre al principio de septiembre eso sí y gracias por estar ahí por orientarnos con sus opiniones y por infundirnos pues consideraciones que son del 100% lógicas muchísimas gracias como te guste le he hablado desde Asturias precisamente la región en donde estoy muy vinculado y tengo estoy con mi familia y la región que está menos afectada la que puede presumir de mejores cifras en nuestro país y eso hay que reconocérselo buen refugio buen refugio tiene sí 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 tanto los servicios epidemiológicos como los análisis desde el principio se han hecho con mucha eficacia y eso se nota esperemos que continúe esta rática eso es muchísimas gracias profesor un abrazo muy fuerte un abrazo bueno el virus este ha matado a muchos españoles 50.000 le ha fastidado la vida a cientos de miles de españoles que van a sufrir muy probablemente sus consecuencias durante largo tiempo algunos de por vida fíjense si nos ha cambiado la vida a todos a muchos les ha dejado en el paro hay un gran grupo de autónomos hay un gran grupo todavía de gente en los ERTE que no sabe si eso va a terminar en un ere y se van a quedar en el paro si les va a llegar con la aportación esa que a veces hace y a veces no el gobierno en fin hay mucha gente en la zozobra pero es que alguno lo ha dicho durante la primera fase de la pandemia esto nos va a fastidiar la vida a algunos no a todos por ejemplo al sector turístico lo que decíamos que era la crisis de un sector estratégico muy importante para España para su economía se ha convertido en el gran cáncer de la economía española van a ver un trabajo en el que les contamos que pues España perdió en julio el 73% de su influencia en el sector turístico si lo lleváramos a dinero estaríamos hablando de un 80% menos de ingresos turísticos en España medidos en julio porque agosto fue peor en julio hubo unos días en los que parecía que esto en fin que los turistas podían y algunos lo hicieron venir con tranquilidad pero ya es que en agosto fue letal vamos a ver ese trabajo según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística España recibió en julio la visita de dos millones y medio de turistas internacionales un 75% menos que en el mismo mes de 2019 pese a la progresiva apertura de fronteras tras el fin del estado de alarma destacan las regiones de Madrid y Baleares que han sufrido un desplome del turismo internacional del 87,8% y 75% respectivamente además el gasto realizado por los turistas extranjeros alcanzó en julio los 2.450 millones de euros cifra un 79,5% inferior a la del mismo mes de 2019 así el gasto medio por turista se situó en el séptimo mes del año en 994 euros con un descenso anual del 17,8% mientras que el gasto medio diario bajó un 23,3% hasta los 123 euros por otro lado la duración media de los viajes de los turistas internacionales fue en julio de 8,1 días lo que supone un aumento de 0,6 días respecto a la media de julio de 2019 de esta manera el gasto de los turistas internacionales continúa disminuyendo después de que durante los siete primeros meses de 2020 el gasto total bajara un 72,6% respecto al mismo periodo del año anterior alcanzando los 14.291 millones de euros y esta noticia ya les digo empeorará en agosto y hoy día 1 de septiembre han echado el cierre innumerables hoteles de los que abrieron porque da igual estar abiertos o cerrados por lo tanto han cerrado con mucho dolor con mucha pena y con mucha incertidumbre y ante eso ¿qué piensa hacer el presidente del gobierno? después de la publicidad se lo cuento podrán imaginar que durante la pausa publicitaria lo que hemos hecho ha sido escudriñar las estadísticas sanitarias para ver si se confirman o había alguna salvedad extraña de esas que lo confunden a cualquier cristiano bueno pues miren sanidad efectivamente ha detectado en las últimas 24 horas 2.731 casos positivos de coronavirus y eso es una bajada importante respecto del número de infectados diario esto hay que consolidarlo tienen que ser pues muchos más días incluso espero que días mejores y de menos infectación lo que no ha mejorado mucho es el número de fallecidos que en las últimas 24 horas han sido 58 bueno pues ya ese es el cuadro de mando que ustedes tienen que tener para manejarse en esto de la pandemia en cuanto a sus circunstancias ahí tenemos que ser más o menos estrictos que son los números cuando te los crees pero más abiertos en cuanto a lo que son las opiniones ¿qué piensa hacer este gobierno cuando se hunde el sector turístico cuando la musculatura del sector turístico ha perdido el 75% de su capacidad cuando los ingresos se han perdido el 80% de los ingresos que nos llegaban por la vía del turismo pues hombre ahí uno tiene que girarse y mirar al que está al frente de la presidencia del gobierno y decir bueno ¿cuál es el plan? Peter ¿cuál es el plan? y hoy se ha despachado Sánchez con que él tenía un enorme optimismo por la marcha futura de la economía española con un matiz a ver si lo descubren vamos a escuchar lo que opina sobre los presupuestos no me siguen en el baile y entonces tenemos un problema la cuestión es que ha dicho Sánchez soy muy optimista sobre la marcha de la economía española pero hay que afianzarla con impuestos y eso significa en este país nuestro lo que significa temanse que en los próximos presupuestos va a haber aumentos de los impuestos a unos españoles que están absolutamente en la ruina muchos de ellos bueno pero él piensa en lo que piensa no piensa en reducir los impuestos para activar la economía sino que es muy optimista pero siempre sobre la base de más impuestos que probablemente se materializarán en los nuevos presupuestos de Sánchez vamos a escuchar lo que ha dicho en la cadena SER que nada tenían que ver con la emergencia sanitaria económica y social que ahora mismo estamos sufriendo y en segundo lugar que fueron aprobados por un partido conservador como es el Partido Popular y que no recoge aquellos instrumentos necesarios para hacer frente a las emergencias sociales pero también para vehicular todos los recursos económicos que van a venir a partir del próximo año por parte de Europa esos 140.000 millones de euros 72.000 millones de euros de ellos en transferencias directas para hacer esa transición digital esa transición ecológica esa necesaria cohesión territorial que necesita nuestro país e impulsar y relanzar el crecimiento económico y la creación de empleo con lo cual es urgente es necesario aprobar unos nuevos presupuestos estos viejos presupuestos no van a ser capaces de absorber esos recursos económicos ni atender tampoco esas emergencias sociales y ha puesto el balón donde le conviene a el que esté la aprobación de los nuevos presupuestos ya saben que si se aprueban dentro de un año se podrán prorrogar por primera vez y no va a tener ya más dificultades el señor Sánchez en continuar en la Moncloa y no tendrá que desalojarla por falta de presupuestos bueno venimos de donde venimos de que ayer primer programa de la nueva temporada aquí lo estuvimos oyendo decía Sánchez al IBEX 35 nadie refiriéndose a la oposición tiene derecho a no arrimar el hombro es decir es un esfuerzo patriótico aprobar los presupuestos como él diga que deben ser los presupuestos temanse lo peor es decir temanse incrementos de la fiscalidad puesto el toro en suertes la aprobación de los presupuestos que es lo que a él le conviene es un ejercicio de patriotismo según este que no sabe lo que es bien muy bien entonces ¿qué se va a producir mañana? mañana a las 10 de la mañana se produce el primer encuentro en largo espacio no lo ha habido y eso es muy de lamentar entre el líder de la oposición Pablo Casado y el presidente del gobierno Pedro Sánchez no creo que lleguen a ningún acuerdo sobre apoyar o no apoyar los presupuestos que le convienen al gobierno de PSOE y Unidad Podemos ya lo tiene dicho Casado y muy reiterado en todo caso parece que lo que le interesa a Casado es llegar a algunos acuerdos de estado con el partido socialista pero no comprometerse en absoluto con los presupuestos por la tarde el presidente del gobierno se va a ver con Inés Arrimadas Inés Arrimadas cada día luego lo veremos hace un nuevo canto de sirenas a que por patriotismo por el bien de España no es el momento de decir contigo no me siento si está Podemos no es el momento en fin está reculando a posiciones muy extrañas sobre todo si se tiene en cuenta que es la hereda política de aquel Albert Rivera que decía que le decía Sánchez no es no ya se acordarán ustedes bueno en cualquier caso la señora del dinero la ministra de Hacienda y portavoz del gobierno María Jesús Montero decía que como no podía ser de otro modo Podemos que forma parte del gobierno estará en la negociación de los presupuestos vamos a escucharla iremos trabajando con los diferentes grupos políticos con todos los grupos políticos que no se han auto excluido de este proceso de negociación y por tanto mantendremos reuniones fluidas con todos ellos y serán reuniones del gobierno de coalición y esto es un elemento que quiero también por las informaciones aparecidas en los últimos días plantear con mucha claridad los presupuestos son presupuestos del gobierno no son los presupuestos de la ministra de Hacienda ni del departamento de Hacienda son presupuestos del gobierno por tanto que se aprueban por el gobierno esto significa que las dos formaciones políticas que componen el gobierno se tienen que considerar razonablemente cómodas en ese proyecto de presupuesto siendo todos conscientes que solo contamos con 155 diputados y que por tanto ese óptimo tendremos que ser capaces de modularlo en el diálogo y en las conversaciones que mantengamos con el resto de grupos políticos bueno veremos cómo va eso ahora van a ver imágenes del gobierno reunido en consejo esta mañana un consejo que ha sido poco relevante a la hora de lo más importante en estos momentos para nuestra economía para nuestra sociedad que es ofrecer confianza confianza sería haberles dicho hoy después de ese consejo de ministros vamos a extender los ERTE hasta el mes de enero confianza sería vamos a resolver los problemas que ha tenido la renta mínima esta que no ha alcanzado ni a la mitad de los que la pidieron confianza sería bueno vamos a instrumentar ayudas para que los autónomos no se mueran en esta crisis derivada de la pandemia no en lugar de eso lo único que ha salido en claro de este consejo de ministros contado por la propia Montero en la conferencia de prensa posterior es que va a firmar la entrega de 2.000 millones de euros a las comunidades autónomas para que hagan frente a los gastos que están teniendo por la activación de las escuelas de los institutos de la educación bueno ese era un compromiso antiguo del gobierno que como ven si la entrega se produce como ella ha dicho el viernes de nuevo va a llegar tarde pero bueno en cualquier caso son las cosas que hace este gobierno en lugar de ofrecer confianza a la ciudadanía a los que se la juegan abriendo su negocio lo que hace el gobierno es cumplir a regañadientes los acuerdos que ha mantenido con las autonomías como no hayan adelantado el dinero las autonomías pasará como en Canarias que al no llegar el dinero han tenido que hacer pues retrasar el ingreso en las escuelas de los escolares porque no han podido atender a las propias disposiciones que hizo el gobierno de Canarias bien volviendo al asunto presupuestario hoy Pablo Casado ha estado en un programa de Antena 3 donde ha vuelto a contar que a él no se le presiona pues sugiriéndole que se va a quedar solo que si no apoya no es un patriota y ese tipo de cosas que han hecho pues reiteradas veces en los últimos días los satélites del gobierno y el propio gobierno vamos a escuchar a Casado pues ayer a mí lo que me llamó la atención es quién no estaba y de qué nos habló yo ahí no vi a los autónomos a los pequeños y medianos empresarios que son los que dan trabajo al 90% de los españoles y quien piense que al Partido Popular se le puede presionar está muy equivocado a mí no me presiona nadie más que los españoles y sus intereses y en esos intereses lo que también se vio que faltó ayer son recetas y propuestas Sánchez dedicó una hora de discurso de autobombo de propaganda le faltó el pasillo de aplausos que se hizo hacer en el Congreso y en el Consejo de Ministros para no decir nada Bueno pues así están las cosas no me parece que la reunión de mañana por la mañana no va a ser en absoluto satisfactoria si acaso algún avance en esos pactos de Estado del reparto del poder judicial etcétera etcétera pero por la tarde estará la noticia abierta a ver si Inés Arrimadas está dispuesta a olvidarse de todos los incumplimientos de todo lo acordado con el gobierno Sánchez que ha cosechado y hacer de tripas corazón y sentarse con Unidas Podemos y a ver si Unidas Podemos hace lo propio o a lo mejor hasta llegan a una solución de aquellas de tú no hablas con este pero yo hablo con el uno y luego hablo con el otro y a partir de ahí vamos viendo Bueno en cualquier caso como el declarativo Pedro Sánchez está por todas él no aprecia malas prácticas por ejemplo en buena parte del Partido Socialista en Andalucía él tampoco aprecia como dice el constructor Margaliza que haya que imputar algunos de su partido algunos de Madrid y otros de Cartagena que dice el propio Margaliza que oiga no entiendo cómo no están imputados por la misma causa que llevó a la cárcel a Francisco Granados no él eso sí es un especialista en ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio vean habla de malas prácticas del rey Juan Carlos y naturalmente si se toma estricto senso su declaración acaba de mandar a hacer puñetas no a Montesquieu no al principio al principio en el que se basa nuestra legalidad que es el principio de la inocencia y en qué queda lo ha destruido monumentalmente el tal Sánchez vamos a escucharle y lo que sí que le puedo garantizar es que evidentemente para nosotros es primordial la estabilidad institucional en un momento de emergencia sanitaria económica y social y desde luego yo no olvido ni la raíz ni digamos el devenir y el decurso histórico del Partido Socialista Obrero Español que es el arquitecto del pacto constitucional y que insisto el pacto constitucional no se trocea es un todo y ahí implica y también se compromete pues lógicamente la perdurabilidad de la monarquía parlamentaria es un todo y la presunción de inocencia no te parece sustantiva clave para la democracia en fin doy la bienvenida a don David Gómez abogado ¿qué tal? ¿cómo estás? feliz verano igualmente muy bien ya estamos tiempo de descuento exactamente bueno empecemos por ese asunto de los presupuestos si te parece bien dice dice Sánchez que es fundamental que es patriótico que no aprobarle a él los presupuestos o no ayudarle o no abstenerse o no comprometer que no vas a votar en contra es antipatriótico y además te deja solo sí bueno es la hora que se han vuelto la bandera de España y encima nos achucha toda la oposición para que la aprueben los presupuestos que no tiene derecho a no arrimar el hombro a no arrimar el hombro sí es lo que viene diciendo además en todas sus intervenciones concretamente la última con los empresarios donde por cierto como bien habéis dicho no fueron esos autónomos es decir con los que me veo absolutamente representado ni les invitaron ni les invitaron bueno España es un país de autónomos principalmente empresarialmente hablando eso no importa eso no importa pero aprovechó ese atril y ese altavoz para chuchar a la oposición concretamente al Partido Popular a Ciudadanos para decir mira apruebenme mis presupuestos oiga pero usted tendrá que ceder algo a cambio esto es política por lo menos enseñarlos por lo menos enseñarlos claro lo que pide es un cheque en blanco en estos momentos nadie sabe que contienen esos presupuestos hay aumentos fiscales hay aumentos de impuestos no los hay ¿qué medidas se arbitran ahí? lo más que es esto Javier es que estamos a día 1 de septiembre no tenemos ni siquiera el borrador de esos presupuestos cuando pretenden hacer el borrador pero ¿qué te puedes esperar de que estamos a las puertas de las universidades y el ministro de universidades solo ha tenido una comparecencia pública en los últimos 8 meses? voy a dar una gran noticia al parecer ha comentado Pedro Sánchez a Iglesias que en pocas semanas se va a deshacer del ministro de universidades Emanuel Castells que entró aquí por la influencia de la parte Ada Colau dentro del magma este de Unidas Podemos así es que en pocas semanas va a haber crisis de gobierno aunque sea limitada aunque sea limitada que yo creo que no Dios te oiga al señor Castells eso es lo que cuentan los que dicen saber por dónde está el planeo de la situación de Iván Redondo y de Pedro Sánchez ahora la cuestión es qué va a hacer mañana Inés Arrimadas que viene de aquello de Albert Rivera del no es no y que ahora dice que como la situación es tan extraordinaria o como tiene tantas ganas de ser ministra no lo sé pues que bueno pues vamos a llevarnos vamos a llevarnos que aquí el veto ya sé que no me gustas pero si tengo que sentarme pues por la excepcionalidad al momento vamos a sentarnos todos vamos a escuchar Arrimadas yo creo que la política tiene que hacer cosas excepcionales en circunstancias normales pues sería muy complicado que Ciudadanos que es un partido liberal y de centro se ponga a negociar unos presupuestos con un gobierno donde está Podemos ¿por qué es muy complicado? pues porque normalmente los presupuestos reflejan un programa de gobierno y una ideología ¿qué pasa ahora? y lo decían tus tertulianos antes pues que no estamos ante una situación normal es que tienen que llegar 140.000 millones de Europa ¿cómo ejecutamos esos fondos europeos sin unos presupuestos? y estos ya no van a ser los presupuestos que quiera o que quería hacer Pablo Iglesias porque no va a poder gracias a Dios gracias a Dios que no va a poder hacer esos presupuestos por tanto ¿qué quiere ser Ciudadanos? pues una herramienta útil porque yo creo que España necesita unos presupuestos ahora los presupuestos que quiere negociar Iglesias con Oteg y con Rufial no, eso no lo necesitamos ni ahora ni nunca el valor se demuestra en la guerra en la paz no ya veremos hasta dónde llega ese vigor de moderación de Ciudadanos sobre unos señores que tienen unos ministerios una vicepresidencia y que influyen de forma capital en la verdadera sostenimiento de Sánchez al frente de la Moncloa Sánchez cuando hace la moción de censura y cuando se pone en marcha con el gobierno lo que tenía que haber previsto es que en algún momento los presupuestos de Montoro tenían que caer entonces este es el momento entonces lo que no puede pretender Sánchez es que si no le dan los números esté coaccionando a la oposición para que le aprueben bueno pues gratis et amore esos presupuestos yo no digo que la oposición no esté a la altura en un momento en lo que sí que se necesita altura de miras ahora no a cualquier precio es decir oiga enseñeme los presupuestos negociemos los presupuestos sentémonos en una mesa trabajemos esos presupuestos y después si vemos se los aprobaremos o no que nuestros técnicos se entiendan que lleguen a la conclusión de que es la receta que necesita España en este momento y no hay ningún inconveniente yo creo que incluso en eso hasta el Partido Popular se vendría ahora la cuestión es que las ínfulas con las que llega Podemos a esos presupuestos y las ínfulas con las que están algunos de los propios ministros de Sánchez en agazaparse tras las medidas del escudo social y de demonizar a los empresarios y de no admitir que a lo mejor podría ser una buena receta pero se han hecho la foto del señor Pablo Iglesias ministros de Podemos con los del IBEX es curioso estos que él demonizaba y que eran poco menos que los culpables de los males de España resulta que son los que van a empezar a remar a favor y se sientan con ellos entonces lo de Iglesias no se entiende es un asunto muy complejo porque él dice una cosa y la contraria y te cuenta una cosa y al rato te cuenta la contraria con lo cual mire estas cuestiones que las prevean lo que no puede hacer Sánchez lo que no puede hacer Iglesias es echar la culpa a la oposición de que ellos no sean capaces de sacar unos presupuestos adelante oiga usted tiene un gobierno usted ha pactado un gobierno pues usted sabrá con qué apoyos contaba para ser presidente del gobierno por lo tanto qué pasa que ahora no le van a apoyar entonces bueno pues eso a verlo que lo hubiera previsto antes lo que no puede ser es que esté buscando al Partido Popular a Ciudadanos para que les den ese apoyo ahora que yo veo que a Ciudadanos le gusta la música le gusta la música le gusta el baile ella quiere salir a bailar cuidado que si la da en el Ministerio de Educación o de Universidad a lo mejor acepta a lo mejor acepta a lo mejor acepta y hombre tampoco lo tiene tan fácil aritméticamente ni tan difícil porque vamos a ver con el PNV se entienden ahí está el acuerdo de gobierno en el País Vasco del cual hay un total que quiero que escuchen de Hidoya Mendía que ya tiene el ok y que ese gobierno pues es una cuestión ya de calendario que está prácticamente en marcha empezando a arrancar escuchamos a Hidoya quería dirigirme a vosotros hoy para comunicaros en primera persona mi decisión la decisión de que el Partido Socialista de Euskadi como habéis hecho vosotros hoy se va a remangar ante esta crisis social y económica que padece Euskadi y lo va a hacer en primera persona en la persona de su Secretaría General quiero comunicaros que he decidido dar el paso de formar parte del gobierno vasco espero que los próximos cuatro años sean de trabajo de mucho trabajo pero también de que podamos ver los frutos de ese trabajo en el beneficio para el conjunto de la sociedad vasca mira otra que a pesar de decir también se ha colocado ya se ha colocado la que hacía el bacalao con los de Bildu esta ya se ha colocado ya la tenemos en el gobierno ya la tenemos con lo cual bueno pues vamos al sumatorio que es en lo que tú y yo estábamos tenemos los del PNV ya está hecho y tenemos a Ciudadanos y tenemos a Unidas Podemos y tenemos a los diputados socialistas ya está tampoco es tan complicado no lo tienen hecho lo único que no que no tienen o que tampoco les importa un pepino es Esquerra Republicana pero con eso con eso más o menos sobreviven ahora claro como está en el equilibrismo y las cosas que hace pondrá pondrá en amenaza la estabilidad del gobierno la relación que es mala entre Unidas Podemos y el Partido Socialista y no parece que eso mejore no parece que eso mejore y vamos a ver un trabajo que les hemos preparado sobre una publicación que hace el buen amigo el periodista Luca Constantini a propósito de los pucherazos que han tenido lugar dentro de las tranquilas tranquilas por decir algo aguas de Podemos cada elección interna que ha habido en ese mundo se ha hecho cada vez más telemáticamente y cada vez se ha metido más mano al resultado de forma que cuando se explican esas victorias casi casi búlgaras de Pablo Iglesias la conclusión es que bueno uno podía pensar les tiene comido el tarro no 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 lo que pasa es que hay un tío ahí muy muy eficiente en el control telemático de esas elecciones y en dar pucherazos por la vía de las bits y no por la vía de los golpes pero el golpe se produce de una manera en una mesa como refleja esta información que van a ver a continuación a Pablo Iglesias se le complica la vuelta al cole ya son tres los frentes judiciales que aún tiene pendientes y a cada cual más enrevesado a mediados del pasado mes de julio una carta enviada a dirigentes de máxima relevancia del partido según publica Voz Populi denunciaban un sistema de fraude en las primarias de 2018 quienes firman la carta son miembros del equipo de informática de Podemos que detallan un modelo para borrar votos a personas y círculos de militantes que se consideran críticos con la dirección los autores califican a la cúpula del partido de sinvergüenza si piden una autoridad externa no es un fraude de Podemos es un fraude contra Podemos hemos podido comprobar con certeza que las dos últimas secretarías de organización estatal han creado mantenido y usado un sistema de fraude en estas asambleas y procesos electorales internos de Podemos la ejecución de este sistema se ha mantenido en el máximo secreto de modo que nadie pudiera descubrir lo que estaba ocurriendo este supuesto fraude del que hablan abarca varios procesos electorales comienza por la votación en Galicia de 2018 que perdió Carolina Vescanza pasa por el referéndum sobre el charrete Galapagar menciona también el pacto de gobierno con Pedro Sánchez y finaliza con las primarias de julio para las direcciones regionales y en qué consistía el método de la maño atentos el truco se ejecuta antes de todo y no consiste solo en sumar un puñado de votos inscritos en el último día en ese territorio ni siquiera en restar votos para una u otra razón sino que consiste en eliminar votantes antes del proceso y sin que ellos lo sepan además en esta carta no se olvidaron de mandarle un recado a Pablo Iglesias el buen nombre que tanta gente sigue creyendo que si se puede no se merece que todo lo que defendemos se vea ensuciado por un grupo de dirigentes que no creen en la democracia y a quienes solo podemos calificar de sinvergüenzas también con este escándalo va a guardar silencio Pablo Iglesias y cuánta gente va por ahí con el lirio en la mano pero chico que estás en un partido que es leninista Dadimiro tenía escrito que la purga fortalece claro que se hace el pucherazo se hace antes dice a ver los de la agrupación de Majada Onda esos están todos en contra conspirando cada día y de esos que no voten directamente ya está y eso porque están contenidos que si llegaran a mandar no solo eso sino que irían a un gulag si pero además es que encima bueno lo que vamos a escuchar de que si se puede claro que se puede se puede por ellos yo creo que la gente no entendió lo que era el si se puede si se puede no era que si podía la sociedad o todos o tú y yo no 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 podían ellos ellos son los que han podido realmente porque el resto se ha quedado en el camino se ha quedado en el camino las bases se ha quedado en el camino todo y ahora descubrimos que un informe interno apunta en la dirección de que eliminan votantes bueno pues la quinta esencia de la demagogia que es Pablo Iglesias es decir ha pasado mira hoy Pepe Bono lo decía en una entrevista ha pasado no se puede decir que vive uno en Vallecas y de repente irse a un casoplón pues claro esto es lo que le ocurre a Pablo Iglesias que es un es un comunista aburguesado se acaba de aburguesar ha tocado tarima y está el tío encantado de conocerse entonces para qué está usando esto para medrar para medrar que es lo que siempre ha hecho durante toda su su trayectoria política medrar dentro del gobierno medrar en la oposición y está encantado de conocerse él ahora se ha retirado le da igual a ver le va a dar igual él ya está colocado en su casa tiene asegurado su porvenir en el corto y largo plazo y por lo tanto pues a él si se puede le importa tres narices vamos bueno ya veremos porque vamos a ver un grafismo de los ya bastantes casos judiciales que afectan a Podemos y a su principal líder carismático en cualquiera de esos hay ya imputaciones de dirigentes importantes muy próximos a Pablo Iglesias y lo que falta dar el salto ya veremos si lo da la autoridad judicial que es quien conoce los detalles de todos estos procedimientos es si imputan en el supremo naturalmente al propio Iglesias pero este sí que es un factor de incertidumbre importante de lo que pueda ser la estabilidad de ese gobierno y por lo tanto su duración en el ejercicio del poder sí pero como ves lo que ha ocurrido en los últimos tiempos importa poco es decir a ellos les importa nada es decir Pedro Sánchez ni ha tomado medidas ni les va a tomar con respecto a su vicepresidente del gobierno cuando por menos al Partido Popular le cayeron tortas como panes es decir por bastante menos entonces claro ahora ahora que hacemos debería admitir este señor desde mi punto de vista sí si él cumple a rajatabla todo lo que dice claro lo dice para otros no lo dice para él entonces lo dice para otros con respecto a los chalés no para el suyo para las imputaciones no para la suya o no para las cuestiones que le afecten a él o a su partido entonces oiga mire hay que ser más coherente tenía que haber presentado su dimisión si es coherente con sus principios y con aquello que está defendiendo pero como no los tiene les da igual ni siquiera se le reclama la oposición al uso la cuestión es que esos procedimientos judiciales le obliguen a dimitir en minutos antes de que se produzcan o le diga Sánchez hasta aquí hemos llegado y gracias por tu cooperación porque ya no me eres útil Xavier no quiere dimitir entre otras cosas porque hemos visto la trayectoria de la limitación de mandatos de Podemos ¿dónde quedó aquello? ¿dónde quedó? quedó en el absoluto olvido pues esto le pasa igual le imputan ni siquiera nos apostamos un café a que no dimite ¿seguro? ¿por qué? porque le da igual tanto a él como a la gente que le rodea entonces él tiene la vara de la justicia para atacar a los demás pero no para aplicarse a él pero hay un momento borrascoso que será si se produce cuando diga el juez de la Audiencia Nacional quedas imputado o no pero si dice quedas imputado él está obligado a dejar el gobierno y está obligado desde mi punto de vista a dejar el liderazgo de Podemos eso es más discutible si se lo reclaman las bases lo hará y si no, no pero en cualquier caso las bases con lo del botón eliminarán votantes y sacó fíjate en el departamento jurídico se dedicaban a grabarse cosas impúdicas y a boicotear el móvil de Dina Busselham y en el departamento informático se dedicaban a hacer que el líder carismático ganara cualquier cosa a la que se presentaba él o los de su camarilla con 90% de aclamación de las bases sí, sí vamos desde luego cuando lo echa de fuego chornoso está estupendo y mientras tanto mientras eso sucede en Podemos ¿qué hacen la formación de Pedro Sánchez? ¿qué hacen los aláteres de Peter? los aláteres de Peter se entretienen porque además como tampoco es que defendiéndose sea una furia en arremeter contra Isabel Díaz Ayuso contra el PP pero sí contra la cosa más blandengue del PP la que menos sé sí porque con algunos no se atreverían pero con esta sí a esta dale caña además es Madrid con lo cual es lo que ellos quisieran gobernar Madrid todavía no cierren la carpeta que dice que va a haber una moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso es hay que tenerla permanentemente en la mesa ahora no es el momento parece pero ya vendrán otros tiempos en cualquier caso los ataques del gobierno central al gobierno de Madrid son diarios ayer los protagonizaba uno que tendría que estar mirando el microscopio el tal Simón este este que vaya prenda y ya se ha contagiado de lo mismo el propio presidente del gobierno que le mete cada zasca cada zurriagazo al gobierno madrileño que bueno como luego al defenderse tampoco son todos son todos niños de estos de colegios de pago que no han tenido que repartir cuatro leches para comerse el bocadillo en el recreo y ay chico ay bueno pues nada pam pam y se han aficionado y están enloquecidos en el pim pam pum del gobierno madrileño les hemos hecho un trabajo que lo explica en el epicentro de la pandemia se vuelve a situar de nuevo Madrid Fernando Simón pone el foco en la comunidad una gran parte de los diagnósticos y de las defunciones se deben fundamentalmente a una sola comunidad autónoma la comunidad de Madrid y Pedro Sánchez lo justifica si el doctor Simón trasladó ese mensaje ayer desde el ministerio de sanidad en su rueda de prensa diaria yo creo que lo que estamos trasladando es que nos preocupa el estado de la salud pública y de la evolución de la epidemia en Madrid señala Ayuso pero de forma indirecta y también acusa al partido popular creo que los ciudadanos están demandando de sus representantes públicos ya sea una presidenta de la comunidad autónoma o un grupo parlamentario en el congreso anteponer el bien común a sus intereses partidistas la presidenta de Madrid le responde lo considera injusto desproporcionado y perjudicial para todo el país y también lo hace Pablo Casado de lo que entiende es de límites entre provincias y autonomías hombre esto es que no es serio o sea es que la señora Ayuso y Almeida llevan meses diciendo que había que hacer un protocolo en barajas los presidentes del partido popular llevan meses diciendo que hay que hacer test masivos reproche de responsabilidades por los datos aunque si es cierto que el número de rebrotes en la comunidad se incrementa y la ocupación hospitalaria se sitúa en el 16% las capacidades estratégicas de las comunidades autónomas de algunas comunidades autónomas tienen que mejorar la solución a la que apunta el gobierno son los rastreadores militares estamos poniendo a disposición rastreadores de las fuerzas armadas una opción que Cataluña ya se plantea es que no descarto haber de demanar personal de l'exercito si ens cal aunque los datos de Madrid no están lejos de los casos de la comunidad catalana si comparamos las cifras de los últimos días después de ser corregidas por los gobiernos autonómicos pero de momento Madrid sigue en el punto de mira no sé si es tu caso David pero el mío yo lo entendí el tercer día que me robaron el bocata en el recreo o me enfrento a estos gásters infantiles o me los robarán hasta que vaya a la universidad que ahí me los robarán otros el Partido Popular vamos y qué hace el Partido Popular cuando ve que este menosprecio este señalamiento este hostigamiento este que le paran el avión que trae pagado por ellos desde China mascarilla se lo paran en Zaragoza y se van de fin de semana todo este si es que tú este ninguneo no se arregla cambiando una portavoz dura y poniendo a una del montón Cuca Gamarra la chica esta de Logroño con todo el respeto casado si tú ves que está pasando eso es porque te ven blandengue como decía el Fari el hombre blandengue y así pues hasta que te roben el bocata ahí en alguna otra autonomía pero fíjate a mí me ha llamado la atención lo de Pedro Sánchez que no se use políticamente es un experto en tirar balones fuera en que le tiramos la pelota y la lanza usan Madrid como arma arrojadiza eso es verdad con independencia de los números que los podemos analizar pero con independencia de los números yo no le escucho hablar de otras comunidades que están en una situación igual o parecida a la de Madrid por ejemplo y sin embargo siempre tiran el foco a la Comunidad de Madrid ¿por qué? porque políticamente hablando y él decía que no se puede usar políticamente hablando pero políticamente hablando le interesa y mucho poner el foco en Madrid ¿por qué? porque como bien has dicho tú antes no podemos olvidar esa carpeta que contiene la moción de censura que está encima de la mesa y que puede desestabilizar el gobierno de Madrid en favor de la izquierda en favor del Partido Socialista eso siempre ha estado ahí y posiblemente no sea nada descabellado que ocurra entonces bueno me llama la atención que el presidente del gobierno que nos cuente que políticamente no se puede usar y usted no ha usado a los empresarios hace casi 24 horas políticamente hablando los ha reunido allí a contarles no sé qué que al final no les ha contado nada y nos ha dicho a todos los españoles que somos responsables prácticamente todos los españoles de que no se aprueben los presupuestos somos nosotros los culpables no él pero es usted el que capitanea el barco ¿no? haga usted algo ¿cuánto tardó el Partido Socialista en personarse en la causa la causa púnica contra Francisco Granados? pues 24 horas tardaría muy poco ahora tiene la oportunidad de hacerlo el Partido Popular pero no que no parezca que estamos con Granados que no sé qué y tal oiga que eso se lleva por delante a Rafael Simancas que era el que mandaba en el territorio madrileño de la Federación Socialista bueno pero no si es que estos estos no son así ellos no se defienden estas cosas no hombre eso es un mal queda ¿verdad? bueno vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad y luego tenemos que entrar en el asunto de la vuelta al cole que tiene a comunidades enteras como la Canaria muy afectados bueno estamos en la vuelta al colegio y en la vuelta al colegio tienen ustedes que conocer algunas cosas por ejemplo ¿qué dice un montero sobre el problema que nos tiene a todos en vilo que es la vuelta al colegio? escuchamos a la ministra de Hacienda y portavoz del gobierno es que hoy mismo voy a firmar la orden que habilita el desembolso de los 2.000 millones de euros del fondo COVID que el gobierno puso a disposición de las comunidades autónomas para reforzar el sistema educativo es una partida que forma parte de los 16.000 millones con los que el gobierno de España contribuye además de su sistema de financiación de las comunidades autónomas para reforzar los servicios públicos de calidad los padres de los niños positivos sin duda son convivientes directos e inmediatos y por tanto tendrán derecho a la baja laboral y contesto a su tercera pregunta por supuesto una baja laboral que es retribuida bueno señor abogado esto me lo tiene usted que contar porque no lo entiendo soy duro de entendedera si el niño me viene con un positivo propio yo tengo baja laboral si el niño me viene a casa porque la clase está en cuarentena ¿qué hago con ello? pues te lo traerás con patatas como dijo Rajoy de los presupuestos es una chapuza total porque no puedes poner el corte en esa situación porque al final si el niño viene con el COVID lógicamente tiene que estar en cuarentena pero si está la clase entera es exactamente el mismo caso tú no puedes llevar al niño al colegio y no puedes hacer nada y al final también tendrá que estar el niño en cuarentena muy probablemente lo tenga o no lo tenga va a tener que estar en cuarentena con lo cual es una chapuza medias Canarias acaba de decir que el compromiso a 24 horas de abrir los colegios no se puede llevar a cabo y que lo más pronto el día 15 y ya veremos que de momento no han cumplido con lo que el propio gobierno canario tenía estipulado y la verdad es que esto es un carajal porque como el gobierno no quiere asumir responsabilidades como Celano ha tenido tiempo de visitar una sola escuela durante este verano como dice el presidente que estamos perfectamente preparados para ofrecer una escuela segura pues tiembla tiembla Paco y están todos temblando y quieren ustedes saber cómo es de distinto el panorama de volver al colegio en las comunidades autónomas españolas les hemos preparado un trabajo para que lo conozcan si sus hijos vuelven al colegio sepan no ha sido labor de ella ni tampoco de este gobierno sino que han sido las comunidades las que se han visto obligadas a elaborar el plan educativo de este curso que empieza en España en vez de tener un plan tenemos 17 distintos uno por autonomía primeros de septiembre y empieza a prepararse el nuevo curso en esta inusual vuelta al cole con algunas medidas sí comunes vean son estas en primer lugar crear grupos de convivencia y tener siempre los mismos compañeros y docentes sobre todo en infantil y primaria fuera de los grupos se tendrá muy en cuenta la distancia de un metro y medio y el uso de mascarilla para los mayores de seis años en todo momento y en todos los lugares del centro educativo algunas comunidades han anunciado que ampliarán el equipo docente para tener menos alumnos por aula veremos si el ministerio concede ayudas y por último el objetivo de todos es la presencialidad aunque ojo también se contempla alternarlo con clases online y si empeorara la situación sanitaria todo sería virtual y si miramos ahora el mapa por comunidades la comunidad de Madrid inicia el curso el próximo 8 de septiembre la incorporación de los alumnos se va a realizar por cursos en el aula baja el ratio de alumnos va a ser más bajo 20 en primaria y 23 en la ESO también van a hacer pruebas PCR a todos los profesores en Cataluña comienzan el 14 de septiembre las clases de primaria no podrán superar los 20 alumnos y se hará medio millón de pruebas PCR a profesores alumnos y familias y también otras 20.000 pruebas diarias desde el 9 de octubre en la comunidad valenciana el 10 de septiembre es su fecha de vuelta y algo muy importante los padres firmarán una declaración responsable con la que no podrán llevar a sus hijos a la escuela si presentan síntomas de COVID y una fiebre superior a 37 y medio el inicio del curso en Andalucía será el 10 de septiembre se van a hacer pruebas a todos los docentes y las entradas y salidas de los centros se van a hacer de forma escalonada y por último en Canarias comienzan el 9 de septiembre van a realizar pruebas PCR a profesores y alumnos en grupos burbuja y añaden la posibilidad de desdoblar cursos por las tardes en la ESO si fuera necesario diversidad de planes de itinerarios a seguir en esta educación inmersa de lleno en la incertidumbre por la crisis sanitaria en fin un caos un caos hijo de esta España de taifas que hemos 17 comunidades autónomas 17 sistemas 17 formas de empezar el colegio oye por cierto te han escuchado hay que nombrar interlocutores técnicos para negociar los presupuestos el gobierno ha nombrado a dos María Jesús Monteros noticia de ahora mismo y Nacho Álvarez estos van a ser los dos que van a tratar de a ver cómo cuadra el círculo pues que Dios nos pille confesados curioso el asunto oigan y hay un sector hay un sector que está en una crisis tremenda además el del turismo es el de la restauración en Madrid se calcula que ha caído la facturación de ese sector en el mes de agosto un 40% y Alberto Soto ha querido dibujar esa realidad de una manera un poco un poco diferente buenas noches Alberto cuando quieras cuando quieras si que tal Xavier buenas tardes pues la mayoría de los locales de ocio nocturno como este las puertas las tienen cerradas de momento por las restricciones acaba la temporada de verano Xavier una temporada que ha sido muy complicada sobre todo por las ventas dicen los hosteleros que los números de momento no le salen Antonio Estremera situación complicada y ahora cómo afrontamos en los próximos meses pues la situación tremendamente complicada y dando casi por perdida la campaña navideña que está a la vuelta de la esquina la verdad es que estamos en una situación realmente dramática restricciones de horarios y también restricciones en los aforos ahora mismo los locales de ocio como este la viabilidad la tienen complicada si la viabilidad es nula ahora mismo realmente estamos aquí por pues por estar por posicionarnos y evidentemente por nuestros trabajadores que nos debemos a ellos el capital humano que es el más importante de cualquier empresa y por no mandarlos a LERTE ahora te cojo ahora te mando a LERTE esto realmente no puede ser así claro porque me decías los hemos sacado hace 15 días de LERTE para trabajar muy pocas semanas vamos a seguir avanzando por tu local porque este sí puede estar abierto porque aquí también dais comida efectivamente bueno aquí esto es un restaurante con espectáculo y nosotros la limitación que nos influye ahora mismo sería la la limitación horaria y la limitación de aforo pero podemos estar abiertos lo que ocurre es que económicamente pues es inviable porque nosotros empezamos a funcionar a partir de las 11 de la noche por las cenas de las 10 de la noche y nos obligan a cerrar o a no admitir clientes a partir de las 12 con lo cual son dos horas de trabajo y es prácticamente imposible y claro no solo tienes este local porque me comentabas antes también tienes cuatro discotecas este sí puede estar abierto las discotecas serían más o menos una barra como esta con todo ese material ahí dispuesto cerradas cerradas efectivamente hay tres locales cerrados porque eso ya sí que es totalmente imposible abrir pero los alquileres hay que seguir pagándolos los alquileres estamos en un proceso de negociación con los caseros para llegar a acuerdos que claro ellos no tienen la culpa de esto tampoco y bueno pues vamos a intentar en la medida de lo posible pues salvar los los trastos entre comillas claro que es lo que reclamáis precisamente para salvar vuestro sector al gobierno a las autoridades mira nosotros lo primero que tenemos que reclamar creo como empresarios es que se deje de estigmatizar y de demonizar a la hostelería que la hostelería no ha propagado el virus la gente no se contagia por ir a tomar un café o a bailar o a una discoteca la gente se contagia porque se relaciona sin las debidas medidas de precaución entonces probablemente sea más importante hacer una campaña informativa a nivel nacional a nivel global de lo que realmente es peligroso y por supuesto si se considera que los locales de hostelería o de pública concurrencia son peligrosos que se establezca un plan de ayudas porque estratégicamente somos un sector muy importante en la economía y no podemos dejar que caigan 200.000 empleos o 25.000 empresas pues un sector Xavier que sigue registrando pérdidas aquí en Madrid ya han cerrado 600 locales y si la situación no cambia se prevén que lo hagan otros 1.700 más solo en el ocio nocturno aparte en los locales de hostelería que la asociación de hosteleros ya los cuantifica en unos 12.000 que podrían echar el cierre si la situación no mejora de momento para el próximo día 9 de este mes tienen preparada una concentración para hacer llegar sus demandas al Ejecutivo Nacional gracias Alberto bueno ¿cómo ves esto David? pues España es un bar y no podemos permitir que la hostelería caiga porque con la hostelería con la caída de la hostelería y con el cierre de la hostelería caen muchas familias caen un alto porcentaje de españoles que viven y trabajan de la hostelería tendremos que poner como bien ha dicho el propietario los medios y la gente tenemos que ser lo más prudente posible y a la vez disfrutar de ese café o de esa caña en los locales porque mucha de la economía española gira en torno a los barrios restaurantes y locales de ocio y eso es inclinable oye te agradezco mucho tu compañía en el estudio durante esta tarde vamos a hacer una pausita de publicidad que a continuación viene Pulso Económico y eso es inclinable